Aquí tenemos lo que es el Pico Roller de HP1102 Tiene buena textura para el agarre de la hoja Vemos que tiene la base tipo original Y sobre todo lo que importa es que funcione para el agarre Cuanto puede durar? También el tipo de hoja que se utiliza En base 20 puede servir unas 50.000 copias más o menos Pero si se utiliza un poco un papel más grueso Creo que duraría menos De todas maneras sirve, es esencial para cuando nuestra impresora Estaría atascando el papel